¡Hola, maquetes! ¡Muy buenas y bienvenidos otro día más a FENIX WORDS! ¿Qué pasa, amigos de los ponis? Amigos pequeños, pequeños, amigos, amigos de lo mío, de lo ajeno, de lo... ¡Ay, madre mía, cómo se echa de menos! ¡Qué ganas tenía de grabar FENIX! ¡Uy, escomolón! ¡Cómo se la ha sacado un poco, eh! Ir a verlo a su capítulo, madre mía, lo que está empezando. Lo que está empezando, y digo empezando porque yo sé lo que va a hacer, y os puedo decir que no es eso. Así que no perdáis el hilo de esa cosa que es bastante interesante. ¡Vaya! Nos enfrentamos a la mierda, la mierda es eso, eso es una mierda, ¿vale? Cuando alguien te quiera hacer algo y hace esa santísima, santísima mierda. Mira, no quiero dormir porque mirad qué bonita es la noche aquí en FENIX con este TESTURPACK. ¡Uy, qué bonito es! Por cierto, muchos me lo preguntáis, debería enseñároslo. Me parece que es aquí, paquete de recursos. Esto es lo que yo tengo, tengo el ALCICON y el FATEFUL, ¿vale? Este es el que utilizo para el tema de los cielos, ¿eh? Ay, que me lo habéis preguntado mucho. Ay, madre mía, cómo contesto a la gente así de esos layos. Hoy tenemos un día espesete, muy espesete. Uno es eso, porque estoy viendo que por aquí hay un mensajito para mí. El cirurín de Prank por Prong y Prasso, pero he visto por aquí que era pa' mí. Toma mi sururo. Y esto es pa' mí. Lo sé porque me lo ha dicho Congrio. No ha sido un pajarito, ha sido Congrio. Me ha dicho, mira la mierda que te he hecho y verás. Esto lo han hecho el señor Prasi y Congrio. Es la mierda más grande que haya visto en la Tierra. Y, de hecho, ha dejado su estela aquí. Miradlo. Mirad qué mierdaza. Ahí estamos. Madre mía, se ve ya por aquí los ascensores, ¿lo veis? Y, bueno, el caso, en definitiva. Para terminar todo el proyecto que empieza por ahí abajo, donde está la granja de guardianes, por allí, ya necesitan muchos puntos, muchos puntos de misión. Entonces, aquí tengo bastantes misiones. La principal para el día de hoy va a ser, desde luego, construir la tienda de lana. Es la principal, pero también vamos a cometer la de darle la bienvenida a Nia, que merece una bienvenida, como Dios manda. Y, en este caso, le vamos a rebalar a una oveja morada. Y son nueve puntacos, así que la vamos a dar fuertísimo. La otra es Regala Autopoyetic, una vara de Blade renombrada. Y varias más. De hecho, esta de auto la vamos a hacer antes de empezar y antes de irnos a la lana. A la lana. La lana. Y esto que me ha dejado aquí, toma misiluro. Dios, esto va a ser súper suez. Así que, si sois menores de 18 años, os pido, por favor, que no escuchéis. O sea, taparos los oídos ahora mismo. Vale, aquí dice el señor Congo hacia mí. Morcillo, mi rey morcillo. Hoy le ofrezco el cirujo que atrapé en aquella isla distante cuando me encontraba Náufrago con usted. ¡Oh, la serie! No te sé la referencia de nuestra serie de ir a verla, coño. ¡Uy, vaya, qué spoiler! ¡Ay, spoiler! ¡Ay, spoiler, no! Bueno, cojones míos. ¡Ira a verla! Está muy bien, es Náufrago. El caso es que no tenía guardado en mis pantalones. Es posible que tenga que ver con mi vierna. Bueno, no voy a explicar lo que es vierna. O con tu ruca. Que tampoco voy a explicar lo que es. No sé, en cualquier caso, es monstruoso y tiene algo blanco en la cara y es pegajoso. Da mucho asco y no lo quiero. Te lo regalo. Pues, dad, dad. Si le tocas el grano de la cara, se escupe, da mucho asco. Lo sé, con amor... Ay, perdón. Con amor... Aquí. Tu congri. ¡Ay, mi congri! ¡Qué bonito es! Pues, a ver... No nos vamos a ir sin darle al botón, ¿no? Un momento. Esprassi el que le ha ayudado. O sea, que algo habrá hecho. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué asqueroso! Vale, vamos a cometer una misión. Repito, voy a ir por la noche. Me mola, me mola esta escenaza ahí de la noche. Este capítulo va a ser largo. Tomároslo con relax. Va a ser una pasada, si todo sale como tengo en la cabeza. Y vamos a conseguir tener una nueva tienda, que es muy importante para la economía de agua. Y también vamos a conseguir tener muchas de las misiones, ¿vale? Y vamos a estar en todos los reinos. Así que quedaros porque va a ser bastante molongo. Creo que tengo preparado... Sí, lo tengo preparado todo. ¿Veis? No soy un tío por culero. Y dice la misión lo siguiente. Dice... Thermal guión dildo 3000. Vale, pues lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar... A ver, no me acuerdo. Mierda. Momento. A ver... Thermal. Thermal guión dildo 3000. A ver... Thermal guión dildo. Estas son las mierdas estas que le gusta a auto. Y aquí yo haciendo cosas raras. Thermal guión dildo 3000. Vale, pues ya lo tengo. Y aquí se lo voy a dejar al señorito auto. Como auto y yo vivimos mucho por aquí, normalmente cogemos de aquí muchas cosas. Se lo voy a dejar aquí. Es lo que tenía pensado desde el principio. Ahí. Y aquí voy a poner... Joder, el micrófono va a ser largo en este capítulo. Pero lo tengo justo en medio del teclado. De Murci... A... Auto... ¿Me cabe? Poético. Con lobe. Vale. Bueno, ahí está. He puesto de Murcia. Bueno, no pasa nada. Soy de Murcia. De ahí que me llame murcianico. No pasa nada. Vale, entonces le dejamos aquí el Thermal dildo. Y lo siguiente que tenemos, ya tenemos con la tontería. ¿Cuántos puntos era esto? ¡No me jodas! Siete, siete, ocho puntos. Lo mismo que me va a costar hacer la tienda de lana. Y creo que la tienda de lana me ha llevado a farmearla... ¡Puf! Todos los materiales que necesitaba un montonazo de tiempo. En fin, en definitiva. Voy ahí, a la zona del spawn donde están las tiendas. Y empezamos a darle caña a la tienda y al episodio. Quieno corazoncitos inquietos de bella pradera, de oscura vivienda. Esto que tenemos aquí es la tienda que yo hice anteriormente. Hoy vamos a hacer una tienda de lana, como ya sabréis. Pero lo que vamos a hacer con la tienda de lana va a ser un poco diferente ese rollo. Aunque sea genial. De hecho, joder, tendría que estar comprando a la gente y como cerdos, malditos sean. Y el problema que tengo ahora mismo es ubicarme el sitio. ¿Vale? Y ahora está hablando con auto, con todos los demás. Y ese, pues bueno, es bastante por culo porque habría que quitar todos los baúles y están llenos. Y un caballico. Y es como que no. Como que paso. Habría que ampliar por ahí, detrás del edificio, la zona de tienda. Pero ahora mismo, no. Yo tengo que hacer bastante. De hecho, tengo bastantes misiones de tienda. Y me mola un montón porque cada una de las veces totalmente distintas. Entonces, esta la hice yo también con Doji. Y esta de aquí es la de Corners. Esta es la primera que se hizo. De hecho, estaba en otra zona y se trasladó aquí. Por lo menos por donde iba Corners. No sé la idea que quería, pero ahora mismo es una ruina asquerosa que ha estado todo el rato así. Así que lo hemos consensuado. Y esta que ocupa dos parcelas. ¿Lo veis? Dos parcelas. Ocupa lo que es esa y esa junta. Pues lo primero es quitarla. ¿Vale? Me trae un montón de materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar para la diendita de lana. Va a ser un porculo tremendo. O sea, no imaginéis juntar esto. Además, el cabroncete de Doji creo que me ha quitado esto. Me ha quitado la naranja que la tenía todas preparadas. Creo, ¿eh? Lo mismo estoy mal metiendo, pero creo que sí. Y por aquí, pues más cosas. En fin. Toda la mierdilla me la he ido trayendo en varios días. Lo he ido preparando. Ya había yo más o menos diseñado como lo quería. Y ahora lo que tengo que hacer, básicamente, es cargarme esto de aquí. Eso como eso va a ser un poco pata en la boca, para verlo. Bueno, pues lo voy a hacer yo ahora mismo. Entonces, cuando tenga el solarcete despejado. O sea, que tenga lo que es el suelo. Empezamos y os explico cómo vamos a ir procediendo paso a paso. Porque va a molar mucho esta tienda. Creo, ¿eh? Creo que os va a gustar bastante porque es bastante diferente. Y es un rollo de... Queda bastante fresquito. Bastante guay. Así que, bueno. Lo dicho. Voy a quitar esta morraña que dejo aquí este hombre. Vale. Madre mía, este hombre. La de capas que le pone a las construcciones. Señor mío. Desde aquí, Cornard. Ay. Dios no te bendijo con gusto, pero sí con muchas capas. Es coñita. Por cierto, Conas. Te queremos mucho. Ay. Vente pronto por aquí. Te echo de menos. Quiero que me insultes, como tú solo sabes. Bueno, va. Después de este mensaje emotivo. Mirad, mirad, ¿eh? Lo que he llevado esta construcción. O sea, me ha llevado dos días o tres de Minecraft. He dormido tres o tres veces, me parece. O sea, horroroso, horroroso. Yo quería que este iba a ser llegar y besar el santo. Bueno. Lo de Murcianico no tocar. Que se ve que alguien ha tocado. Por cierto. Vamos a coger este, este y este. Y poco más. ¿Vale? Ya verás. Vamos a poner un apoyo, simplemente. Pim, pim, pim. ¡Eh! Me cago en tu... No digas palabras maltonantes. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Voy a cogerme también que he visto ahí grass. O sea, tierra con yerbica. De toda la puta vida. No sé. Tanto ahí ponerle nombre inglés a la cosa. Vamos a ver. Césped. De hecho se llama Césped. ¿Qué digo yo grass? Es que también me vengo arriba yo. Me vengo aquí. Me europeizo en un momento. En fin. El caso que ya lo tenemos, ya lo tenemos esto libre. Y ahora lo que toca es un poco la medición y que os explique de qué va a ir la película. En teoría esto es una tienda de lana. Así que, pues bueno, la temática está bastante clara. Tiene que ver con las ovejicas. Uy, las abejas no. Las abejas son las que pican. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Es así? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es perdonar este inciso de contar, pero es necesario. Como todo en la vida, a veces es necesario este tipo de mierdas. Uno, dos, tres y cuatro es entrada par. Me jodo un poco, pero es lo que hay. Vale, tampoco me voy a estar rayando porque si no nos va a dar las uvas. Y esta zona de aquí, esto que estoy ahora mismo poniendo así tan bonito, tan ovejuno, es una vallica. Es pensar poner como a la entrada, pero después si no cuento, cuatro, seis, siete y ocho. Vale, ocho rimas con... No, déjalo. Déjalo, murciánico, por favor. Vale, y hacia atrás no sé cuántos son. Os lo puedo decir, que seguro que os interesa una mierda. A ver, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ah, pues ocho y ocho. O sea, que si no te lo tocan al final, ¿por qué no quieres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aquí también vamos a poner ocho, susodichamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, en principio, eso que estáis viendo ahora mismo sería la zona de patio, ¿eh? Donde la cabrica o oveja con su lana ahí, la neuda asquerosa, es donde se reproduce y toda la cosa. Es la película que he montado yo, ¿vale? Estaréis oyendo el sonido de Minecraft. Me lo noto yo muy fuerte. No sé, ahora mismo vosotros estaréis diciendo, pues tampoco para tanto. Pero yo lo noto fuerte, ¿eh? Bloque, vamos a dejarlo un poquito hecho y vamos a ver si... Eh, un poquito, ¿eh? Un poquito ahí, ¿eh? O sea, afila el oído una mía jica, que sí. Bueno, el caso es que en este punto de aquí que yo he puesto entero, porque soy retramonguer, o sea, es cuando tienes una conjunción de malos cosas en la cabeza y la pones toda entera. Pero aquí también vamos a ponerle esto, que es donde van, repito, a vivir las ovejicas felizmente y con su lana blanca. ¿Cómo las toque a alguien y le corto las putas manos? Pero, 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 es solo atresos, ¿sabes? Solo un poco de decoración bonita. Esto lo he puesto así para, posteriormente, realmente no lo he puesto así, hecho como un camínico. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan estos tonos dorados? ¿Por qué usa esta madera? No lo sé. Pregúntaselo a mí, me he privilegiado. Pero yo no lo sé. Entonces, esto que tenemos aquí sería que yo, por ejemplo, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Pues esta entradica he pensado ponerle esta especie de escalonado ahí. ¿Eh? ¿Para qué no te coñes? Ahí. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que subo! ¡Que subo! ¡Que bajo! Y así te pasa toda la mañana. Como si fueras un desoficio. Y también he pensado poner unas vallicas ahí a que no me llegan. Bueno, no pasaría nada, ¿eh? Que no me llegan. Que no. Porque si vas cagándola, pues no te llegas seguro. Como este. Y ahora se pondrá de césped. No hay problema ninguno. Y no lloremos nadie. Por favor, tranquilidad. Esto de aquí... Voy a coger esto... Y en principio hacer vallas... Cada vez me acuerdo menos. Bueno... Son vallas así. Y esta así. Y esta así. Ya podría haber hecho más roñoso de mierda. Dios murciánico. ¿Por qué? Bueno, solo quiero que veáis la idea. Porque yo voy a avanzar esto fuera de cámara. Porque hoy tenemos un montonazo de misiones. Y cuando digo un montonazo, digo un montonazo. Ya habréis visto una. ¿No? La de auto. Y ahora vais a ver varias más. Vamos a ir a todos los reinos a cometer fechorías muy grandes. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que tengo que hacer. Es que llega a este punto. Aquí, como nos sobra el hueso. Alegría, alegría. Nos sobra para tu tía. Estos van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Son 5. En este punto de aquí. No levantamos pilar. Sino aquí. Y serían 1. Si han sido 5. Son 5 para todos. Murciánico. Ya. Pero yo soy especial. 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Y en teoría. Si eso es así. Si son 5. Pues esto irá así. Así. Así y así. Esto van a ser como una especie de vidriera. ¿Vale? Toda tienda necesita tener ahí expuesto el género. ¿Vale? Y esto sería así. Para que el género se vea. Se vea ahí bien bonito. Y a partir de aquí vamos a hacer una cosa que mola un montón. Por eso habéis visto lana de todos los colores y demás. Voy a levantar un poco de estructura. Que no es nada. Y vuelvo. Ahora os dejo con una misión en el reino de Ignis. ¿Por qué no? Vamos a ver esa. No. Esperad. Vamos a darle la bienvenida a Nia. Así que ahora os dejo con la bienvenida a Nia. Y vuelvo yo con esto. Y os explico un poquito. Bueno, bueno. Ya andamos por aquí. Plim, plim, plim. Plan, plan, plan. ¿Dónde estoy? En el reino AER. Sí, señor. La mayoría lo sabréis. Porque, bueno. Por aquí viene todo el mundo a pagar fantas, ¿eh? Ahí a poner cosicas. Pero bueno. Yo también tengo una misión. Y en este caso sería la de... Dale la bienvenida a Nia regalándome una oveja morada. Nueve puntazos. Así que vamos. La vamos a hacer sí o sí. Como habré dicho anteriormente. Y estaba viendo que como hay tantas cosas. Como hay tantas cosas ya de regalo. Y no sé lo que es spoiler. Lo que no. Y me va a explotar la cabeza. Maldita sea. Pues yo le voy a dejar aquí brevemente. Muy conciso. Lo mío. Que es una oveja morada. O sea que tampoco tiene más. Así que voy a prepararme esto. Así. Así. Qué bonito, ¿eh? Que hemos salido aquí. Pero en definitiva es para esto y esto. Y ahí voy a meter la ovejica. Me voy a meter por aquí. Tiquitiquití. Tiquití. Y la tiro. Tiquitiquití. Y cerramos, ¿vale? Entonces como tiene que ser una oveja morada. Me traigo tinte morado. Que por cierto me había venido. Se me ha olvidado. Un poco más. Y me dan ganas de pegarle. Bata en la boca fuerte a todo lo que se mueva. ¿Dónde puedo tinta de morada? Qué bonita vas. ¿Te morás? Pájaro. Tengo una. La que queráis. La que más rabia le dé. Ese viene conmigo. Y la que no. Anda, mira. Que te tropiezas. Uy, uy. Que te mueres. Así sin querer. Bueno, el caso. Esa se ha muerto infelizmente. Despacito. Amiga de los otros. Sí os como un servidor. Tú te vienes conmigo. Porque tú vas a ser el presente. El preciado presente. Que le vamos a dar a Nia. Se lo vamos a dar y vamos a poner. Bienvenida, bonica. Ay. Ay. Ven. No te hagas la remolona. Ven. Mira qué dorada la tiene en la puerta aquí. Uh, madre mía. Qué limpio lo tienen en todo. Bueno, va. Vente por aquí. Porque te voy a dejar ahí. Y me voy a llevar nueve puntos. Que van a parecer un Boeing 747. Métete. Tírate. Vaya. Caspita. Llega este punto. Tenemos un problema, amiga. A ver. Esto te puede empujar. Mola. Pero. Esperar un segundo, por favor. Sí. Esto es así. Y me gustaría recuperarlo. Porque valen un huevo hacer las dianas estas. Pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es poner. Pum. Pum. Y pum. Catapunch y pum. Como me gusta el verano. Vamos a poner esto así. Yo pensé ponerle aquí una cabecita. Que queda muy majo. Ay, mira qué bonito queda. Y por aquí ponerle esto también. Puedes poner. Qué cosa más fea, eh. Momento. Ahí. Solucionado. Vamos a ponerle esto así. Yo creo. Y le vamos a poner. Tendré. Sí. Dos cartelitos. Y aquí le vamos a poner. Joder con el micrófono. Lo tengo en medio justo del teclado. Y es horroroso. Bien. Venida. Qué coño he puesto. Joder. Qué cojones he puesto. Un segundo. Ahora. Bienvenida. Nia. Y ahí felicidad. Salud. Ahí. Mi presente. Molón. No. Molón no. Que se va a creer que eso es con Molón. Mi presente. Cookie. Mira cómo he puesto cookie. Qué cookie. Le he puesto cómo me han salido los cojones. Ahí. Para que vea que también. Sabemos escribir cómo nos sale de los huevos. Y luego aquí también le vamos a poner. Murciánico. Yeah. ¿Eh? Así para que se firme. Se firme. Así. Esto que siempre decora. Ay qué bonito. Y yo creo que así estaría majo. ¿Lo veis? Tenemos la ovejica. Le hemos puesto aquí unos cabeloncio. Para que sepa que somos nosotros. Y lo hemos puesto en un sitio que seguro que lo ve. Puesto que está en la subida al portal. Así que si no lo ve. Pues tiene un problema. Porque tendría un problema de visión grave. Que tendría que solventar lo antes posible. Para poder seguir viviendo feliz. No le pongo nada más. Porque no lo tengo. Pero yo creo que así se ve. ¿Vale? Así que no le doy más vuelta al asunto. Nueve puntazos que acabamos de consumir. Y gastar. Que como sabéis ya habré dicho. Necesitamos sí o sí. Para toda esta zona nueva. Que tenemos que hacer abajo. Me he necesitado un montonazo de materiales. Que tienen que ser compradas en la tienda. Así que todo esto nos viene genial. Así que seguid votando misiones. Que a mí. Oye. Genial. No cuesta nada. Y hace más o menos todavía los episodios. Venga. Pues seguimos. Bueno. Después de ver la bienvenida a Nia. Bienvenida también le digo desde aquí. Desde este clip. Ay. Cuantos clips de bienvenida. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente en este caso sería. Esto de aquí. Como veis he duplicado la tabique. ¿Vale? Eso ahora va a cobrar sentido. Ahora mismo no lo tiene. Y esto. Tres. Pájara. Esto de aquí va a llegar hasta aquí. Esto de aquí atrás. Pues va a ser lo mismo que adelante. Pero sin todo lo demás. Y aquí el lateral. Pues va a tener algo similar a eso. Y aquí. En el doblez este que he hecho. Pues va a ir lo siguiente. Va a ir esto. Aquí va a ir esto. Bien. Dios. Que bien le he puesto. Soy un moguito. Y aquí. Pues esto. Hasta aquí. Lo mismo. Así. Y para arriba. Ok. Eso ya. Os lo he enseñado. Esto lo veis. También así. De hecho. Aquí irá también. Pues. Toda la pesca. Mira esto. 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 Y aquí irá. Esto. Esto. Y aquí. Creo. Que voy a poner una luz. Porque si no. Esto se me va a quedar más oscuro. Que el sobaco de un grillo. De hecho. No voy a poner una. Sino dos. Maldito parra. Esto. Por lo que a los decoradores. No nos gusta hacerlo parra. Ya lo habéis descubierto. Bien. Esto de aquí. También. Así que no extrañe ver. Ahora mismo. Esos árboles. Lo he plantado yo. ¿Vale? Porque me va a hacer falta. A Beto de este. Para un camión. Camión. Camionero. Esto de aquí. Y bueno. Esa parte. Me la voy a hacer yo. ¿Vale? De hecho. Voy a avanzar toda la estructura. Porque como veis. Como quiero que sea un capítulo. Muy 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 variado. Veremos a ver lo que dura. Tengo muchas cosas que hacer en el capítulo. No solamente de construcción. Sino de misiones. Para poder ganar perricas. Para poder tener a tiempo. Todo lo que yo quiera hacer. Así que esto de aquí. Sería blanco. Así. Sin más. Con este cristalito. Tan cuqui. Y esto de aquí. Pues ahora lo veréis. Tampoco tiene muchos secretos. Creo que lo que voy a hacer. Lo puedo enseñar. Que hacer así. Y voy a hacer así. Y tengo intención de comprar un poquito. De balas de heno. Y meter aquí ovejas. Ya veremos si eso puedo hacerlo. Porque no va a ser fácil. Vale. A lo que vamos. Teniendo esto. No lo he hecho. En esta parte de aquí. Tenemos que bajarnos todas estas. Vale. Vamos a ver si hasta donde baja. Baja poco. Ya te digo yo que baja poco. Para lo que queremos hacer. Las necesito todas. Las necesito todas. Y tengo que ver una imagen al mismo tiempo. A ver si lo consigo. Creo que lo voy a poder conseguir. Esto será así. Y vamos a dejarnos estas cuatro. Vale. Vamos a ir bajándonos aquí las lanas. Porque ahora es donde va la decoración especial. Ya que la lana sirve para hacer pixelar. Y yo creo que puede tener un mercado fuerte. Por eso. Porque la gente puede hacer pixelar. ¿Qué es esto? Me he equivocado. Mirad. Voy a ponerme aquí un apoyo. No quiero poner el apoyo de esto. Un momento. Mierda. Mierda de vida. Me he equivocado. Y he puesto un apoyo aquí. Pensando que era ahí. Pero no. El apoyo va ahí. Para poner esto. ¿Vale? Voy a poner... ¿Qué cojones? Ahora veréis. Coño. Si se puede hacer de otra manera. Nico. No desesperes. No. Tranquilo. 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 Bueno. Aquí tenéis. Ahora vamos a poner a continuación la rosa. Y diréis el orden. ¿Por qué? No. Porque me ha salido así de los cojonazos. O sea. No hay un orden realmente. Aquí sería el azul. Lo que pasa es que yo lo he decorado así. En un mapa de prueba. Y ahora pues me gustaría repetirlo. Aquí el amarillico. Ay. Qué bonico el amarillico. Cómo nos gusta todo el amarillo. Tiene ese color del sol. Como digo. Aquí tenemos el blanco. El blanco. Sí. Sí. Claro. Es blanquísimo el rosa ese que estabas poniendo. Es un rosa blanquecino. Vale. Aquí tenemos el grisesico. Aquí el hueco. Bueno. Vamos a rellenarlo para evitar que vengan gente de mal y se metáis dentro. El azul. El azul oscuro. O el azul. Sin más. Porque me parece que ese no se llama oscuro. Se llama azul. La lanica marrón. Que está así con cacao. Maravillado. Qué maravillas el cacao maravillado. El verde este. El verde. Este aceituna oscura. Este de aquí roja. Puede ser. Sí. Roja no la he puesto. ¿No? Eh. Que me caigo. Eh. Me faltaría la negra. Un momento. Y ahora os cojo todos. La cyan. Y la lila. ¿Cuál le he puesto? ¿La magenta o la morada? ¿Esto qué es? Miriam magenta. ¿No? Vale. Pues me faltaría la lila. Lila que a los tostos la espabila. ¿Esta la lila? Pues son casi iguales. Pero no. No es la misma. Vale. Ahora entonces me faltaría. Después de la roja. Voy a poner la negra. Uno. Dos. Voy a poner la. La cyan. Perdón. Y voy a poner. Esta. Ok. Creo que está. Y mirar que bueno. Esto. Madre mía. Qué cuqui. En cierta medida. Ahora mismo que lo veo. Se parecen a los ojos de la oveja. Y la boca. Pero no. No es la intención. De hecho veréis cuando esté terminado. Que poco va a tener que ver con eso. Voy a avanzar bastante la estructura. Porque vamos. Como repito. Muy cortitos de tiempo. Y ahora nos vamos a ir. A un clip vesico. Que tengo preparado. Muy majo. De Izni. Haciendo bromicas. Pero de las. De las. De las de ser malo. Cuidado con esas bromicas. Que no van a salir caras. Se nos van a poner ahí. La gente revoluciona. Pero recordad que somos amiguitos. No sé. Aquí somos enemigos de pega. De mentira. Luego nos damos una risa ahí. ¿Qué pa' qué? En definitiva. Voy a coger esto. Voy a avanzar bastante esta parte. Que digo. Sí. Esta parte. Que es bastante grande. Y cuando la tenga. Os la enseño. Porque realmente. No sé hasta qué punto. Puedo hacerlo con vosotros en cámara. Así que ahora vengo. Bueno pajarillos del monte. Avezados. Ya estamos por aquí. Por Ignis. Este templo tan. Tan bonito. La verdad es que está bonito de cojones. Porque me he estado recorriendo un poco. Tu reino. Y le han metido caña. En los directos y demás. Y bueno. Para ser Ignis. Está bastante bien. Mira. Uno de los guarros estos. Está aquí. Y tengo aquí. Una misión. Barra prang. Barra bromica. Eh. Que llenan los cofres de DX Omega. De pescados. No me aparece aquí. Sino que es algo que está más abajo. ¿Vale? Más abajo. Yo tengo más. Misiones que las que salen aquí. Y. Se me ha ocurrido hacerlo de una manera. Estos están haciendo ahora mismo aquí. Una especie de. Voy a dormir. Voy a dormir. No te pongas pesado. Praxis. Y tienen aquí ya clasificadores y demás. Y yo me he traído todo este pescado que estáis viendo aquí. Para dejarle los cofres. Como DX Omega en sí. No tiene ninguno. ¿Vale? No tienen unos cofres suyos. Pues pensado que toda esta zona de aquí. Que la tienen tan bien marcadica. A cada uno que tenga. Por ejemplo. Hace eso. Vamos a suponer que es esto. Lo veis MagmaGlog. MagmaGlog. Pum. Y ahí. Dejarle todo esto. Así que. Mirad esto. Este puteo. Este puteo así. Llena los cofres de pescado. Pero no de mucho. Sino uno de cada. ¿Vale? Mira. A Clay no les queda. Pero de dónde tenéis pescado va para una boda. Mira qué rico. Me va. Uy como rico va a estar pescadito. Madre mía. Total. Que en definitiva. Voy a llenar esto. Y vuelvo. Iba a decir que iba a hacer una cámara rápida. Pero no. No es para tanto la cosa. Solamente voy a hacer esto. Y además. Voy a estar aquí entretenido. Porque se lo vienen a todos. O sea. Puesto. Puesto a joder a alguien. ¿Por qué no hay nis? Así que ahora vuelvo. Y os enseño el resultado. Bueno. Después de un ratete haciendo el mal. Madre mía. Qué putada le he jugado. Estoy ahora mismo aquí. Sin tiéndome súper mal. Y no. Habéis visto el pescado que traía. Bueno. Todo. Todo. Lo he gastado. Lo he gastado. ¿Por qué? Porque soy así. Soy un malvado. Os vais a enterar. Entonces. Voy a dejar. Ahora. Antes de enseñaros. Porque no os lo vaya a creer. O sea. Directamente. Que no os lo vaya a creer. Le voy a poner aquí. En mayúsculas. Espero que disfrutéis. Me está jodiendo el micrófono. El pescado. Pescado. Vale. Y aquí. Vamos a ponerle aquí. Un cartel que ponga. Murci. Os quiere. Vale. Creo que era este. Este. Que no he podido completarlo. Vale. Y. Ahora veréis. Mira. Se lo dejo aquí. Vale. Esto es para que se enteren de la película. De quién ha sido el culpable. Quiero que lo sepan. Quiero que sepan que yo soy capaz de hacer el mal. Y he cogido desde aquella fila hasta aquí. Y cualquier hueco que había libre. Lo he llenado de pescado. Vale. No quiero que. Este. Uno que no. Ya aquí se me ha gastado el pescado. Pero vamos. Si había un hueco. En cualquier parte. Voy a hacerlo al azar. Vale. Porque si no. Sí. He perdido el tiempo necesario. Como para hacer esto. Pero diréis. Bueno. Solo habrá sigo ahí. No. También he aprovechado para decir. Bueno. Ya que estoy haciendo el mal. Pues joder. Pero vivo. Me he dejado un hueco por ahí. Vale. Aquí también. Todos los huecos que tenían. Se le llenan de pescado. Así que. Van a disfrutar mucho. Enredele. Estoy dando pescado. Pero. Hijos de mi vida. Vais a tener que ganároslo. En fin. Yo creo que la broma está. Me ha causado cuatro punticos. Así que. Muy majos. Y para mí. Que los quiero. Y. Continuamos con el episodio. Dejando de hacer el mal. Ay. Pescaico. Como les va a gustar. Vale. Un momento. Vamos a ver. Ya que estamos por aquí. Vamos a seguir sembrando el mal. He visto la siguiente misión. Voy a tener que abrírmelo aquí. En una pantalla que tengo aquí al lado. Y dice así. Como es. Regala Prasi. Una poción de veneno. Renombrada como brebaje. Solo me da un puntico. Y. No sabría yo hacer la de veneno. Veo que aquí no tienen. Así que me he cogido tres botellitas. Creo que es con el ojo de araña. Pero si no. Bueno. Me da un poco igual. Le voy a regalar una a cualquiera. Y a tomar por culo. Lo intentaremos hacer bien. Esto sería así. Y me parece que. Tiene que llevar esto. Sí. Lo he estado viendo. Y parece que era lo que tenía que llevar. La de veneno. Pero no lo sé. Vamos. Tampoco quiero que haga daño especial. Y nada de eso. Hombre. Es para Prasi. O sea. Si le pudiera dar una de veneno fuerte. Traidor. Dicho. Dijimos que le íbamos a llamar el innombrable. Eh. ¿Por qué se ha puesto verde? Cojones. Porque está de dos putos colores. Lo que mierda es esta. Porción de debilidad. Bueno. Es veneno. Al fin y al cabo. ¿No? Estamos ahí envenenándolo. Ah. Muere. Muere. Ya está. Vale. Voy a ponerle. Es que no sé si es la de veneno. Decírmelo de todas formas en los comentarios. Como es. Pero vamos. Tampoco tengo que tenerlo. No creo que haga más en mucho tiempo. Esta gente no tiene un yunque. ¿Verdad? Es pobre. Es gentuza. ¿De dónde tenéis los yunques? Primos. Bueno. Voy a buscar un yunque. Y le ponemos el nombrecito y se lo dejamos ahí. Guay. Por eso le he robado ya. Ya que me he puesto le he robado un marco. Aquí a la gentuza. Vale. Hasta vos. Por fin. Por fin. Dios. Qué tan grande esto. Y no tiene ni un puto yunque. A ver. Aquí parece que hay uno. Y yo tengo que renombrar esto. A ver que lo vea. Que no me huele. En teoría era brebaje. Baje. Ok. Lo quieren poner así. Es que tengo que ver la mención realmente. Pues sí. Así está puesto. Así que le voy a poner esto. Esto lo he puesto para tocarme los cojones. Yo creo que si le hubiera puesto la verruguita me habría salido mejor. Pero bueno. No lo sé. Es que no sé cómo se hace una poción de veneno. Yo no sé vosotros. Pero yo realmente no he utilizado apenas el tema de las pociones. A ver. Esto por aquí. Vamos a abrirlo. Jajai. Mira aquí. Que te voy a poner en toda la tocha. Traidorcillo. Toma. Pumba. Jajai. Ale. Brebaje. Ya se lo he regalado a Brassi. Porque este es su monigote. Este pequeño que hicieron. Ay. ¿Qué ha pasado? Y ahí lo tenéis. ¿Eh? Ahí. Regalaico. Yo creo que lo verá. Yo creo que sí. Así que otro puntito. No es mucho. Pero también quería completarla. Y quiero dejar bastante completas las misiones. Puesto que estos episodios atrás. Es que no hemos completado ninguna. Es que mis misiones son del rollo. Construir una granja de guardianes. ¿Sabes? Entonces. Como que me lleva bastante tiempo. Sin embargo estas. Pues son bastante fácil. Y divertidas. La verdad me lo estoy pasando bastante bien. En este episodio. Continuamos. Bueno amiguitos. Pues a estas alturas. Ya estaba por aquí. Espero que os esté gustando el episodio. Así tan variadito. Y como tengo poco tiempo. Ya os pensabais que no tenéis cámara rápida. ¿No? Pues no. Si va a haber una camarita rápida. Porque me falta algo que va ahí. Que es fundamental para el diseño. Lo demás lo tengo todo terminado. Como veis. Es prácticamente esa pared. Duplicar esta. Poco más. Aquí tenemos el tema de los pagos y la lana. Pero vamos. Básicamente lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a construir aquí. Un pisarar. Y lo voy a hacer a las cámaras rápidas. En 3, 2, 1. Y a correr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que... no, dos bloques más para allá, ¿vale? No hay ningún problema, es simplemente moverlo le he cagado un poco. ¡Uy, qué fail! ¿Se te ha pillado? Sí, no pasa nada. Pero la idea la tenéis, ¿eh? Una tijerita y la lana detrás. Creo que era lo más significativo a la hora de vender lana, pero bueno. Ya me lo diréis. En cualquier caso os enseño ya la construcción completa. Como veis está la tijera, la fachada, toda esta zona de aquí, ¿vale? Este cuarcel mío, por Dios. Y aquí pondré ovejitas y ovejitas. Voy muy mal de tiempo porque he estado malito esta semana, dos días. No quería ponerlo como excusa porque siempre tengo algo pero es que dos de los días me lo he pasado en cama con una cagalera de tres pares de cojones. En fin, en definitiva todo eso como veis está construido. También he construido la parte de atrás como una especie de iglesia, no sé, se parece a algo así, parecido. Y aquí tenéis todas las estructuras. Todo lo he terminado, todas las caras, lo veis, están terminadas. Me gusta dejar las cosas y las construcciones terminadas. Quitaré también todos estos cofres y os los enseñaré en el siguiente capítulo pues ya modificado, ¿vale? Voy a modificar eso y voy a ponerlo en su sitio. Dios manda. Y esto que estáis viendo por aquí lo veis, será donde la gente deposite los pagos, el papel moneda y aquí donde deposite la lana. Ya enseñaré como digo en el siguiente episodio esto terminado con ovejitas. Voy a ver si me las traigo de yo que sé dónde porque la verdad es que no lo tengo nada fácil. Supongo que me las traeré por el nether de alguna granjita que tengamos. Y nada más. Ha sido todo. Espero que os haya gustado un montonazo hasta con el pixelar este torcido. Y ahora lo muevo en cuanto cuelgue, en cuanto termine grabar lo muevo, lo prometo. Así que lo he dicho amigos, que eso, que vuelvo en la semana que viene y que este es el nuevo horario de los lunes. Que si os ha gustado enchufarme un like, que a mí me da mucho gustico así en la barriga. Y que si no estáis suscritos, pues que ya estáis tardando. Así que venga, vienes. Ale, a lo loco. Adiós. Adiós.